Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que estoy cerca un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do it Say booty, 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 booty The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, handy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti No soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Mientras empujas ese booty pa' atrás U ena, na, 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 na Na, 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 na Pongo cara de que no pasa nada Cuando vi su cara, no sé cómo se llama Te aseguro hablar sin decir nada Traerlo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto nada No te despreocupar Pon esa chapa a vibrar Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Uh, na, 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 na Mientras empujas ese booty pa' atrás What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu bueyito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Está haciendo todo lo que estás aquí Anda haciendo fila, todo listo pa' mí ¿Quiere negarlo? Lo sé y entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ súbelo, oh, 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 No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otros que me llevan la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam Natina, 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 Natina Natina, Natina, Natina Ram, pam, 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 pam la casa, para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo, mejor me quedo sola, y me voy pa' la calle, voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle, me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo, esta noche salgo sin rumbo, y de todo me olvidaré, hasta de tu nombre me olvidaré, y es que tú, no logras entender, cómo se trata una mujer, no vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé, ya no me estás llamando que de ti me cansé. Y yo todo te lo di, solo vivía por ti, pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece, y que tú no me mereces. Aguanta candela, ahora aguanta candela, tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti. Ya yo me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo, dile a esas mujeres que te cuiden en la casa, para ser sincera, no sé qué hago contigo, qué hago contigo, mejor me quedo sola, y me voy pa' la calle, voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle. Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no, haz tu vida que yo sigo mi camino, oh, ya me canse, por todo lo que pasé, te quité la licencia, ya no manejas mi destino, no, lo siento pero yo no voy a ser tu hobby, de tu juego me retiro como Kobe, ser un sufrimiento, te quiero, no te miento, pero el amor no quita conocimiento. Mejor me quedo sola, y me voy pa' la calle, voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle. Sola, bailando sola, viviendo sola. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, oh, 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 no, 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 no. Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Vete sin pilla, vete sin pilla Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda foto a fotitos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro de trama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda De la tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre sigo una dama Siempre sigo una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Fumamos Mario, ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No la conocí en La Habana Pero baila como cubana Por el fuego de su cadera Era, ella, era Niña de mamá mexicana La sangre latina la llama Le gusta la música urbana Era, ella, era Va llevándome Por el mal camino Y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiende Te voy afilando los dientes Que tiene enfermo de la mente De su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha De su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con la curvita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Yo quiero esta boca magnética Pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna Hasta que si como yo ninguna Cuando yo camino Lo que es vuelto es juego Soy su medicina Y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando te suelten palo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Y anda como una banda Ella se manda Si tú la tocas Fácil te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta es fuego En mi medicina Y si no le tomo me muero Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelten palo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa En Venezuela Lo mejor que suena ahora P.K.G. Díselo yo Puerto Rico Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina Y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelten palo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten R, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, si un par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papiculos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle No andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no eres mi size ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella, vino, che, balde, colché Después de tres más, ¿quién guía en la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas, brindamos No llegan acá donde estamos Salimos fresh, muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Damos puetas pa'l revolú No me eches la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Sube el que al padel y va a choca con la versión femenina del padel Creamos la ola juntita o sola, todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si el final siempre me llama A ti ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me queja tanto, uh, oh No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome Ah, ma, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondía tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, déjate llevar y vacila Que tengo par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el día alquila Ellos son la comedia, yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto, yeah No drama, no drama, no drama Pa' qué lo hace difícil, papi, coja la easy Saco bandera blanca pa' que me des un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' qué tan orgulloso si al final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama No drama, no drama No drama, no drama Hydro Mambo que Luya Na yo peo sé hay unё Quáquie, guáquie, guáquie G Oluya Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Si mi lado la he visto por ahí que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal record, déjame lo vi Natina, Natina La fórmula La fórmula La fórmula Le hide La fórmula La fórmula El Sigo recordando la noche entera en la que ya te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tienes loco todavía, me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuanto te quiero, siento que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecía, vamos a hacer cositas todo el día Fija yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuanto te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la duda Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuanto te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Tan hermosa que te ves, como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es, volverte a encontrar Extrañaba esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer, tú no vas como yo, never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá que pa'l de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Era exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar el amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaban A ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, tú es pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Vámonos, vámonos, estamos el sentido Hoy el mundo es mío Let it go, let it go Aquí estoy contigo Somos un equipo Ready, set, ready, set Got your concentration Hold the conversation Push your back, swing your back Pick a combination See me in rotation Todo lo opuesto a mí Esto es todo lo que vas a acabar La Navidad Aquí todo comienza con bailar Roche, vuelta Roche, vuelta Figure it, suelta Roche, vuelta Roche, vuelta Roche, vuelta Figure it, suelta Roche, vuelta This is the champion section And anything less than that Get a haste rejection And anything less than that get a haste rejection And anything less than that get a haste rejection And I point you in the direction And for you can turn to the next one And make my entrance Tribaline bending Fast like a engine Can't you see me trending? So anytime that you see me in the field I'm defending my title I'm right, tell you legend Mmm, this ain't nothing abnormal Should've known that I was a top scorer Can work for Champions League Caller Win, 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 win I'll be your guy Roche, vuelta Roche, vuelta Figure it, suelta Roche, vuelta Roche, vuelta Roche, vuelta Figure it, suelta Roche, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más Eh, no vamos a parar Dale ya, pega ajo la pared Dale, bring it back Eh, no vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más Eh, no vamos a parar Dale ya, pega ajo la pared Dale, bring it back Eh, no vamos a parar Todo te vas El trato no te vas a acabar Real realidad Que todo conecta con bailar Roche, vuelta Roche, vuelta Figure it, suelta Roche, vuelta Roche, vuelta Figure it, suelta Roche, vuelta Figure it, suelta Hoche, vuelta Uh-huh, uh-huh Joy, vuelta Uh-huh, figure it Everybody, 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 everybody Only one one Say people do best but don't wear Make you celebrate yourself Then you know that you Need back to my decision Let's go Vuelta Roche Vuelta Cigarette Suelta Roche Vuelta Roche Vuelta Roche Vuelta Cigarette Suelta Roche Vuelta 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 Me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora tú no estamos juntos, algo malo es cierto extraño Siéntete mejor, no te va a meter en gaño Y no puedo en el dark, tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha-cha-cha, ratatata Va para tu casa y a veces no espabas Proma que era mala, con lo bueno me quedaba Suena incontable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía El único que podía sanar toda la herida De ti yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver a ser mi mujer Yeh, yeh, yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que me dijo que tiene ahora Se aburrido, que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido Un culito así, yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora Se aburrido, que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido Un culito así, yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Voy a aceptar tu invitación Hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Vivi por vos Cáncela copido y le hice fuck love Le hice fuck love Yeh, 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 yeh Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver a ser mi mujer Yeh, 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 yeh Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeh, 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 yeh Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que no es lo que tiene a los aburridos Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido Un culito así, yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex No pude sentir lo que sentía conmigo No pude sentir lo que sentía conmigo Me llaman pa' que yo le dé Y yo me llaman pa' que yo le dé That chocolate, that yum yum, come give me some Cock candy, sweet as gold It's soft like a sugar plum Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum I got a sweet tooth for love, baby, give me some I wanna love it so deep, it's so deep I can feel it way down in my soul Right cheek, left cheek, right cheek Te gusta que mueva el culo Si, when I lelelelelele Con a lali, I look like a pro Blow pop, ring pop, blow pop Así te lo hago yo I'm a boss, you gon' do what I say Follow that lead, 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 lead Come on, wait Take your tongue out and stick it out like Tryna taste that honey, it's so dirty You got that chocolate, that yum yum, come give me some Cock candy, sweet as gold It's soft like a sugar plum Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum I got a sweet tooth for love, baby, give me some Come give me some Come give me some Come give me some Dame, come give me some Dame, come give me some I got a sweet tooth for love, baby, give me some Dame, dámelo cuando yo quiera Dame que lo mío mando yo Dame, dame lo que me toca Que me guste sentir en la boca El calor de tus legos en mis labios Y tu beso con sabor a mocha Dame, dame chocolate Dame piña, dame agua Dame lo que yo te pida Pa' que baje, pa' que suba Dame porque se me antoja Dame que yo soy más grana Tell mi papi que esta noche quiero dulce de banana You got that chocolate, that yum yum, come give me some Cock candy, sweet as gold It's soft like a sugar plum Roll up that tootsie, that Hershey, that bubble gum I got a sweet tooth for love, baby, give me some Dame, come give me some Dame, come give me some Dame, come give me some Banana, come give me some Dame, come give me some Dame, come give me some I got a sweet tooth for love, baby, give me some Old and wonka, how you get so tasty Mama made a boy, but she should've made a pastry Un, dos, tres, tú me vas a poner bien loca Tres, cuatro, cinco, me gusta cuando me toca I'm a boss, you gon' do what I say Follow the lead, 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 I'll come my way Take your tongue and you'll stick it all like Eh, 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 eh Drink not taste the heart It's so tight You got that chocolate, that yum yum, come give me some I'm candy, sweet as gold as salt like a sugar plum Roll up that toothy, that Hershey, that bubble gum I got a sweet tooth for love, baby, give me some Dame, come give me some Dame, come give me some Dame, come give me some Banana, come give me some Dame, come give me some Dame, come give me some I got a sweet tooth for love, baby, give me some Dame, come give me some Dame, come give me some Dame, come give me some Banana, come give me some Dame, come give me some, dame, come give me some I got a sweet tooth for love, baby, give me some La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Desde que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave, there's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G, soy tu querido loyal Even when I get up, I come right back to the yard Ah, mami, me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always going to near me, Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple apples before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love When you're nasty Loving your ass up I'm a dog With a bone Tus alas Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí I'm a mí Holla at me Holla at me Ven aquí I'm a mí Miss me Miss you Miss you Yo Oh yeah M&S 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 Es que pa' luego es tarde This is the real man Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Una que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la pere Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten no me voy hasta mañana Y si nos vamos es pa' un hotel todo el fin de semana Si y no pares Se te sube el traje y el booty se te sale Triste la mañana tú y yo somos iguales Tratando invitarte pero no, no le sale No, no le sale Donde están las niños que se van a tomar Las que bellaquean, las que colaboran Las que los tuelquean como a cien por hora Y si mira la hora Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que es mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe no vaya a lucir mal Dale, ponte, le detrás y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya de las fiestas, nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo, que el party no acaba te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, hazte dueñar el terreno Y ahorita me dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah, dónde está la nena que se van a toa Van a toa, van a toa Oh, ah, dónde está la nena que se van a toa Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo Dónde está la nena que se van a toa The lights are shining like the sun out tonight Just keep your body moving how I like Oh, yeah, the music feels a paradise Can't get any better, no I wanna stay right in this moment for life Baby, treat me wrong, treat me right Hey, just can't stop dancing Hey, don't wanna chance it Don't let go, let go of me Don't let go, let go of me Hey, just can't stop dancing Again, spin around now Down now, to the floor now Your mind is going places I can feel That further lets me know this is real And I won't stop, you know, when I get there You can even go further, babe There's nothing's covered in Don't be scared, no worries Once I'm there, all is forgiven So be prepared to come and push up on my Hey, just can't stop dancing Hey, don't wanna chance it Don't let go, let go of me Don't let go, let go of me Hey, just can't stop dancing I don't know, spin around now I'm down now, to the floor now Believe it, I feel it It's in the air Although you can't see it You know it's there My heart keeps on racing My heart keeps on racing In overdrive Once the music hits my body I feel so alive And it's alright And it's alright It's got me alive Just can't stop dancing Hey, don't wanna chance it Don't let go, let go of me Don't let go, let go of me Hey, just can't stop dancing Hey, just can't stop dancing Hey, don't wanna chance it Don't let go, let go, let go of me Don't let go, let go of me Hey, just can't stop dancing Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Complice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor el piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda, o que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente, es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble plan No lo esperaba, no lo buscaba Solo sé que ese dios Sus manos con vacío me tocaban Mi piel vibraba Toda me estremeció Te dejé llevar poco a poco Y no lo pensé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó Sentí sus labios Y alteró Mi corazón No me lo imaginé Que esto iba a suceder Pero deseo que Seré pita otra vez Toco mi cuerpo Y en ese momento Todo, todo cambió Te tomo el tiempo Con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo Y fue diferente Cómo sabía ser Toco mi cuerpo Y en ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara Solo sé que ese dios Él me sedujo con calma Ni me di cuenta Pero todo fluyó Yeah Yo no sé Si lo quiso fue mal Pero se sintió bien Y no lo negaré Creo que muy pronto Me acostumbré Me besó Sentí sus labios Y alteró Mi corazón No me lo imaginé Que eso iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo Y en ese momento Todo, todo cambió Te tomo el tiempo Con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo Y fue diferente Cómo sabía ser Toco mi cuerpo Y en ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Todo, todo cambió Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Te tuvo el tiempo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo hice diferente A como solía ser Toco mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió Todo, todo cambió Todo, todo cambió Todo cambió Yo tenía un novio, Teddy what's his name Él lo sabía y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Besando a mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive si no eres tú? Mi cuerpo te pide a gritos, te necesito Tu silencio es un ruido que nunca soportaré Besando a mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy ¿Quién es la habilidad de hacer la mentira verdad? Corría libre, me caso un tigre Una presa pa' ti, solo un juego pa' ti Siempre fui para ti, eh, solo un polvo pa' ti, eh, eh Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Me metiste amor puro y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Teddy was the same Él lo sabía Que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besar a mi dolor Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy